Hola que tal amigos de las carreras, muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva emisión de Tours Total, programa número 341, aquí por la pantalla de Cablevisión Región Litoral y le vamos a mandar de arranque nomás un gran abrazo a toda la gente de Santa Fe, Paraná, Gualeguay y Concepción del Uruguay, un abrazo para toda aquella gran parte turfera que hay en la provincia de Santa Fe y Entre Ríos. El programa de hoy consistirá en carreras que se disputaron el domingo 26 en el hipódromo Independencia, donde hubo 9 competencias, 4 de ellas fueron oficiales y hubo 5 carreras extraoficiales, entre ellas 3 cuadreras de alto nivel. El premio especial Carlos Rubar fue ganado en 525 metros por un animal venido de Ceres, un dosbañero que ganó casi tiempo récord, 28 dos quintos, ya lo vamos a ver y vamos a empezar viendo las carreras oficiales que se disputaron el domingo en el hipódromo Rosarino, más el plus para el final del programa de dos caballos rosarinos que ganaron en la provincia de Buenos Aires, uno en San Isidro y otro en la capital federal, en Palermo. Distribuidores Mayorista Líder, número 1 en Perfumería, los invita a su nuevo previo de Provincias Unidas 2103. El mejor surtido, todas las marcas, los mejores precios y atención. Autoservicio Mayorista de Perfumería Líder, de Rosario el País. Número 1 en Perfumería, Provincias Unidas 2103. Autoservicio Mayorista de Perfumería Líder. El Emporio de las golosinas, distribuidor mayorista, las mejores marcas, el mejor precio. Wilde y Mendoza, 458-1148. Hipódromo Independencia. Vidrería Reymundo, 75 años al servicio del Gremio del Vidrio, profesionales de la construcción y clientes en general. Experiencia y calidad asegurada. Ventas por mayor, de cristales y espejos. Entre Ríos, 1243. Envíos a todo el país. 0341-421-8936. Nueva Planta. Balcarce, 5650. Rosario. Largaron el Premio Chiquilio. Muy agrupados los competidores. Sale a hacer la delantera, el número 2. Con pequeñas ventajas sobre el número 1, que va a buscar el puntero. Por fuera, lo hace el número 4. Más afuera, lo hace el número 6. En la señal de marcatoria, en 11 metros, hará el número 2. Tiró dos por ventajas sobre el número 1, que va a buscar el puntero. Se viene acercando por fuera, el número 7. A su cuarto, lo hace el número 4. En la señal de marcatoria, 900 metros, hará el número 2. Tiró varios por ventajas sobre el número 1, que va a la segunda posición. Se viene acercando por fuera, el número 7. Más adentro, lo hace el número 4. En la señal de marcatoria, los 700 metros, siempre el número 2. Ahora estiró varios por ventajas sobre el número 1. Y así entran en la recta final de la primera competencia, el Premio Chiquillo, categoría oficial, 1300 metros, donde parecía que el número 2, Kim Plus, se venía de un tiro. Pero sufrió algún percance en los 200 metros y se paró muy feo y lo aprovechó el número 1, Free Carnival, para ganar por varios cuerpos. Primero el 1, Free Carnival. Segundo el 7, Grand Fautut. Tercero el 6, Chulo Cali. Cuarto el 3, el Freiburg. Neymar. Esta competencia fue ganada en un tiempo de 1 minuto y 18 segundos, 97 centésimos. Lo llevó a la victoria Cristian Cabral. Ganó por varios cuerpos el tercero, varios cuerpos. Ha dado el cuidado de Nicolás Vista Antonio, pertenece a la caballiza Don Nisco y fue creada por el señor Raúl Cata. Venía lejos, pero venía el calopel largo. Después, cuando entró el derecho, se echó a correr. Pasa que, vos fijate la edad, tiene 8. Ya la conoce en memoria toda. Claro, claro. Muy buen caballo, aparte de un caballo de la familia, un caballo que usted tiene otro sentimiento por este caballo. Sí, obviamente, sí. Este es de la familia, así que por eso el festejo, viste, en la categoría, pero igual festejé porque me salió adentro. Es de la familia y hace mucho que queríamos ganar con este caballo. Bueno, Cristian, el otro día nos presentó a uno de sus mellizos, Franco, y hoy nos presenta a quién? El otro, este es el otro, Isaías, se llama. Ah, bueno. Bueno, a Franco le pusimos el micrófono, a este también. Isaías, ¿cómo te va? Bueno, ya van a hablar, ya van a hablar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Largaron el premio Gibralteco. En los primeros metros de carrera sale decididamente a hacer la delantera del 3, con tres cuerpos de ventaja sobre el 8 que rápidamente va en punto del puntero. Más atrás viene desempeñándose el competidor número 7, por adentro lo hacen los. A tres cuerpos este y por afuera viene desempeñándose el competidor número 5. Y los competidores están ahora en la demarcación de los 900 metros y el 3 viene marcando el camino. Con cuerpo de ventaja sobre el 8 que va a su costado exterior tratando de igualar la línea del puntero. Más atrás viene desempeñándose en buena atropellada el competidor número 7 por adentro y apareado lo hace el competidor número 2. Vamos a meternos en la carrera. Acaba ganar muy bien el número 2, Poco Piquetrap. Un caballo que venía favorito, venía de correr muy bien en el hipódromo argentino de Palermo y creo que con esta carrera sus propietarios van a intentar nuevamente en los máximos hipódromos de Buenos Aires. Primero, el 2, Poco Piquetrap. Segundo, el 5, Derecho Viejo. Tercero, el 4, Silver Drummer. Cuarto, el 8, Beragio. Esta competencia fue ganada en un tiempo de un minuto, diecinueve segundos, siete centésimas. Llegó la victoria Ramón Rafael Ríos, ganó por varios cuerpos. El tercero, la cabeza al cuidado de Juan Carlos Sima, pertenece a la cabeza El Centín y fue creado por el señor Abraturialdo y Cordone Hugo. Picado fino, nos apasiona el sabor. Todas las tarjetas, estacionamiento propio sin cargo, plazas de juego, parrilla, restaurante, pizzería, eventos sociales, Picado fino, Pellegrini 3.180, esquina Pera Mujica. Reserva al 439-5662, Rosario. Frigorífico Ferraira, fabricación de chacinados y embutidos, cortes vacunos de primera calidad. Amenábar 5.526, Rosario. Coria, negocios inmobiliarios, de Sergio Rodolfo Coria. Martillero público, tazador, corredor mobiliario e inmobiliario. 0341-155-416-294. Sergio Rodolfo Coria, robachajú.com.ar. Coria, negocios inmobiliarios. Ana, cosmética, fragancias importadas, manicuría, cama solar. San Martín 4952, San Martín 5294, Mitre 988. Largaron el premio Sabú. En los primeros metros de carrera sale a hacer la delantera el número 2, con pequeñas ventajas sobre el número 9, que va, busca el putero, por fuera, lo hace el número 11, a Azucotó, lo hace el número 3. Han recorrido la primera 200 metros, ahora con el número 9, estiró ventaja sobre el número 2, que corre por dentro, Azucotó, lo hace el número 11, más adentro, hace el número 3, Azucotó, lo hace el número 4. En señal de marcatorio, 900 metros, hay lucha en la delantera, al 2 por dentro, Azucotó. Muy buena fue la tercera competencia que se disputó el domingo pasado en el hipódromo independencia, también de categoría oficial, distancia 1200 metros, el premio Sabú, donde el número 13, Forti Carlin, que algunos medios lo daban como enemigo, y como sorpresa, no fue sorpresa en los pagadores, 33 pesos por cada barba apostada, este número 13, que ganó de una manera extraordinaria, sobre el número 11, Inbrus, así que primero el 13, Forti Carlin, segundo el 11, Inbrus, tercero el 2, Toro Negócio, cuarto el 3, Nací Escorpiano, esta competencia fue ganada en un tiempo, de un minuto a 13 segundos, 65 centésimos, lo llevó a la victoria Lucas Caroni, ganó por varios cuerpos, el tercero a dos cuerpos, al cuidado de Héctor Hugo Baccaro, pertenece a la cabra, dice, a los tres hermanos, y fue quedado por Don Miguel Ángel. Sí, en realidad, yo lo corrí una sola vez al caballo, y había entrado quinto conmigo, pero no estaba muy bien el caballo que digamos, y ahora la gente me lo ofreció de vuelta, y me ha dicho que andaba bien el caballo, que había mejorado muchísimo, y bueno, este, es lo que dio, ganó bien, muy bien, porque de punta a punta. Viví la emoción de las carreras, Sociedad del Estado Municipal Hipódromo Rosario, criadores, propietarios, jockeys, variadores, domadores, herreros, talabarteros, peones, comisión de carreras, periodismo, y el gran protagonista, el caballo de carreras, juntos en la pista, para que te apasiones. Largaron el premio Lizardo, en los primeros metros de carrera, rápidamente asume la vanguardia el tres, lo hace con ventaja sobre el diez, que rápidamente por afuera va en busca del puntero, más atrás viene desempeñándose el cinco, a medio cuerpo este lo viene haciendo el ocho, por adentro el cuatro, más atrás se desempeñan los, a cuerpo este viene haciendo el ocho, cierra la marcha el uno, y los competidores están ingresando al codo de Ovidio Lagos. Acá vamos a ver la victoria del hijo de Holt, Jet Holt, el número cinco, fíjense el camino que toma el número tres, Praisina, que venía más adelante, pero se le abrió al jockey, a Cuba, se le abrió demasiado, muy para afuera, y le dejó las posiciones al número cinco, Jet Holt, que pasó por casi medio por la cancha de largo, y perdiendo el segundo puesto, también con el número cuatro, Sangada. Primero el cinco, Jet Holt, segundo el cuatro, Sangada, tercero el tres, Praisina, cuarto el dos, Tuñada. Esta competencia fue ganada en un tiempo de un minuto catorce segundos diez centésimos, lo llevó a la victoria Carlos Figgini, ganó por dos cuerpos y medio, el tercero cuatro cuerpos, al cuidado de Oscar Armando Kalk, pertenece a la caballiza El Cluatra, y fue creado en aras Don Miguel Ángel. Revista Palermo, acompañando al Turf desde 1923. Revista Palermo, la auténtica revista de carreras. Largaron el premio Sofocadora. En los primeros metros de carrera sale a hacer la delantera el número uno con pequeña ventaja sobre el número tres, que va en busca del puntero y ya pasa a comandar. Han recorrido los primeros cien metros con el número uno, por el bien serio al empalizada, con ventaja sobre el número tres, que se va en busca el puntero, por fuera de los número nueve, más afuera de los número doce. En la señal del marco de los 700 metros, al lucho en la delantera. El número uno, pequeña ventaja sobre el número tres, que va en busca del puntero, por fuera de los número nueve, más adentro el número doce, y los competidores, esta quinta carrera de su ingreso a la recta final. Faltando 450 metros para el disco, el número uno pequeña ventaja sobre el número tres, que va en busca del puntero, por fuera de los número nueve, se filtra por dentro el número doce, faltando 300 metros para el disco, sigue el lucho en la delantera. El número uno, pequeña ventaja sobre el número tres, que va en busca del puntero, por fuera de los número nueve, se viene filtrando por dentro el número doce, a su cotolazo, el número dos, faltando 200 metros para el disco, ahora el número dos, pequeña ventaja sobre el número uno y el número tres, que lucha por la primera posición, faltando pocos metros para el disco, se impone el número uno con ventaja y cruzaron el disco. Marcador oficial del premio especial Sofocadora, primero el trece, Itzli, segundo el uno, Ladisbal, tercero el dos, Pernambucoquei, cuarto el dos semijuego, esta competencia fue ganada en un tiempo de 59 segundos, 87 centésimas, los llevó a la victoria Diego Acuña, ganó por distanciamiento el tercero, al pescuezo, al cuidado de O.L. Rivieri, pertenece a la caballeriza, puras ilusiones, La Plata, y fue criado en Aras, La Pasión. Primero, antes que todo, quiero darle muchas gracias al cuidador, que me dio la monta, la ligó de acá en las carreras. Sí, largamos juntos, todo, y después el uno me empezó a sacar para afuera, se hizo un desarrollo muy ligero entre el uno y el tres, y en la altura de los 200 me vino molestando, y los últimos 50 metros me saca un poquito para afuera y me corta la atropellada, pero mi yegua pasaba bien. Sí, si bien aparentemente se ve que se tocan entre los dos, el que le corta la atropellada es el uno a usted, porque usted viene atropellando y tal vez pasaba de largo, si no hace toque. Sí, sin duda que me llevo a pasar de largo, me corta la atropellada él y me la saca un poquito con el látigo para afuera, se ve bien en el video. Como acabamos de ver, la quinta competencia, que fue la tercera oficial de la jornada, fue una carrera especial, la especial de la jornada, donde el triunfo fue para la número tres Isli, una yegua venida desde el interior, desde Venado Tuerto, ganó por distanciamiento sobre la número uno, Ladisbal. Para nosotros, que vimos la carrera de frente, para nosotros estuvo bien sacada, porque la número tres venía atropellando, y en uno de los choques que tuvieron, que fueron tres, le corta la atropellada faltando 50 metros, y creo que la comisión de carrera decidió ahí sacarle la carrera y mandar el tres al tope del marcador. En la pista había ganado el uno, pero en el comisariato ganó la número tres. Vamos ahora a observar la otra carrera oficial de la jornada, el premio especial Carlos Rubán, donde van a ver un potrillo que se las trae. Este potrillo va a ser un nombre importante en las carreras de Buenos Aires, más que nada en la recta de Palermo. Gracias por ver el video. La victoria Rosarina en el hipódromo de San Isidro, el miércoles 22, muy bien conducido por Jorge Ruidía, al cuidado de Daniel René Sima, el número 8 a Metzelder. Se aguantó todo, fíjense, viene adelante, se aguantó la atropellada del 3 Flaifido, del 4 Stomás, del 7 Potro Magistral, que casi, casi se queda con la victoria arriba, pero Jorge Ruiz Díaz le dio una victoria impresionante. Primero el 8 a Metzelder, segundo el 7 Potro Magistral, tercero el 4 Stomás, cuarto el 3 Flaifido. La competencia fue ganada en un tiempo de 1 minuto 36 segundos, 34 centésimos, nos llevó a la victoria Jorge Ruiz Díaz, ganó por media cabeza el tercero al pescueso, al cuidado de Daniel René Sima, pertenece a la caballiza Mirco y fue que le dieron a las orillas del monte. Estud Palgamar, Rosario. Estud L.I.R. Rosario. Estud Huguito, Rosario. Estud Don Tancho, Rosario. Estud N.O.D. Rosario. Estud Señor Armando, Rosario. Estud Aras Chañar Lariado. Estud El Aljibe, San Lorenzo, Santa Fe. Estud Pitingo, Rosario. Estud Dos Reinas, Rosario. Estud Framar, Rosario. Aras Don Florentino. La Francia, Córdoba. Estud R.R. Rosario. Hipódromo Independencia. Largaron el premio Jornada, categoría oficial, distancia a 1.400 metros, donde va a ganar el número 6, el Doctor Apasionado. Un caballo que venía a correr muy bien en los máximos hipódromos de Buenos Aires. En quinto, sexto lugar y por dentro, Franco Calvente, trae al Doctor Apasionado, guardándole todo el resto como para poder ganar posiciones en los 450 metros de la recta final del Hipódromo de Rosario. Y así lo va a hacer. Fíjese, lo pone por el medio de la cancha, chaquetillo y gorra amarilla. El número 6, el Doctor Apasionado. En la delantera viene ya el número 9, el favorito y meneo. Pero lo va a empardar y va a pasar de largo muy cerca del disco. Hubo una lucha en 100 metros más o menos, lucharon estos dos caballos, donde predominó el cuidado por Ricardo Molina. Primero, el 6, el Doctor Apasionado. Segundo, el 9, y meneo. Tercero, el 7, realmente óptima. Cuarto, el 8, Betchichula. Esta competencia fue ganada en un tiempo de 1 minuto 24 segundos, 45 centésimos. Le llevó a la victoria Franco Calvente. Ganó por tres cuartos de cuerpo. El tercero, varios cuerpos. Al cuidado de Ricardo Martín, en la bolina. Pertenece a la cabediza Alasdón Julián. Y fue creado por el señor Espósito Jorge y Lagos Mármol. Sí, bueno, tuvimos la mala suerte que en la carrera anterior nos bajaron, pero bueno, yo no había visto, no vi la molestia, no vi que hubo molestia, pero bueno, ahora por lo menos se dio con el mismo cuidador. Sí, y el mismo cuidador, bueno, también Ricardo Molina es un muy buen cuidador y se lo merece. Y usted, que está corriendo cada día mejor, está ganando en Buenos Aires. Bueno, por eso lo felicitamos. Cuéntenle un poquito al público cómo fue esta carrera. Bueno, la verdad que el caballo soltó bien, vino siempre ahí tercero, cuarto, pero en la carrera, ¿no? Ya antes de entrar a la recta venía muy bien el caballo para ganar. Ya venía parando y lo venía alcanzando. Y donde lo hice cambiar de mano, el caballo arrancó y le di unos chilos nomás para que sea pronto y ganó bien. Distribuidores Mayorista Líder Número 1 en Perfumería Los invita a su nuevo previo de Provincias Unidas 2103 El mejor surtido, todas las marcas Y los mejores precios y atención Autoservicio Mayorista de Perfumería Líder De Rosario, el país Número 1 en Perfumería Provincias Unidas 2103 Autoservicio Mayorista de Perfumería Líder El Emporio de las Golosinas Distribuidor Mayorista Las mejores marcas El mejor precio Huilde y Mendoza 458 1148 Hipódromo Independencia Vidrería Reymundo 75 años al servicio del Gremio del Vidrio Profesionales de la construcción y clientes en general Experiencia y calidad asegurada Ventas por mayor de cristales y espejos Entre Ríos 1243 Envíos a todo el país 0341 421 8936 Nueva Planta Valcarce 5650 Rosario Coria Negocios Inmobiliarios De Sergio Rodolfo Coria Marticero Público Tazador Corredor Mobiliario e Inmobiliario 0341 155 416 294 Sergio Rodolfo Coria Arroba Yahoo.com.ar Coria Negocios Inmobiliarios Vemos la alargada del especial Carlos Rubar Que se corrió el domingo pasado Rosario para Potrillos Debutante de 2 años El rollo Primero el 3 Ransel Storm Segundo el 10 Becado Tercero el 8 Carilindo Cuarto el 2 Royal Work Esta competencia fue ganada en un tiempo De 28 segundos 77 centésimas Lo llevó a la victoria Alfonso Schneider Ganó por varios cuerpos Que fueron 7 El tercero Cuatro cuerpos Al cuidado De Leandro Gustavo Savera Pertenece a la caballería Don Néstor Gracias a Dios El Potrillo andaba muy bien No esperábamos que sea una carrera así Porque hay Potrillos muy buena calidad acá en Rosario Uno lo trae a debutar porque Un Potrillo que necesita debutar para ir a Buenos Aires Las perspectivas eran buenas Pero no sabíamos con qué nos podíamos encontrar acá Que tienen muy buena calidad la gente de Rosario Gracias igualmente Y bueno, le tengo que dar las gracias a ustedes Por el esfuerzo que hacen Por estar el día a día con la gente del tour Que lo necesita Picado fino Nos apasiona el sabor Todas las tarjetas Estacionamiento propio sin cargo Plazas de juego Parrilla Restaurante Pizzería Eventos sociales Picado fino Pellegrini 3.180 Esquina Pera Mujica Reservas Al 439 5662 Rosario Frigorífico Ferraira Fabricación de chacinados y embutidos Cortes vacunos de primera calidad Amenabar 5.526 Rosario Segunda rajadora de la jornada De la gran jornada Que se disputó el domingo pasado En el hipódromo independencia Con muchísimo público Tenemos que decirlo Y con muy buen juego En las apuestas Acaba a ganar de buena manera Y ya viene adelante Raimond Slam Con un Carlos Figini inspirado Que obtuvo dos victorias el domingo Y volvió así a estar en lo máximo Y al tope de los marcadores En Rosario Primero el 7 Raimond Slam Segundo el 10 Américo Ball Tercero el 12 Que picnic Cuarto el 9 Indian Pink Esta competencia fue ganada En un tiempo De 28 segundos 95 centésimos Lo llevó a la victoria Carlos Figini Ganó por dos cuerpos y medio El tercero Distanciamiento Al cuidado de Arsenio Tarquini Pertenece a la capitaliza Victoria Karim Y fue criado En Aras Filusa Expreso Avellaneda Salidas diarias Rosario Buenos Aires Entrega personalizada Puerta a puerta Encomiendas Paquetería Y equipaje Expreso Avellaneda Boulevard Oronio 5451 Teléfono 464 6468 Rosario Asociación de propietarios Y criadores De caballos puros De carreras de Rosario Asociación gremial De cuidadores Showcase Y aprendices de Rosario Personería gremial 779 Hipódromo Independencia Y la última rajadora Y la última competencia Del domingo pasado En el Hipódromo Independencia Con una tarde hermosa Preciosa Y vuelvo a repetir Con mucho público Y esperemos que el 9 de febrero Cuando se corra la próxima reunión Se repita Acaba a ganar De muy buena manera El número 12 Tutor Tom Por fuera Fíjense Venía dominando El número 5 Pero pasó de largo El 12 Con una gran calidad Y con mucha furia Y potencia Y se quedó con la competencia Primero el 12 Tutor Tom Segundo el 11 Mr. Ham Tercero el 9 Jalo Milenaria Cuarto el 5 Esta competencia Fue ganada en un tiempo De 28 segundos 22 centésimos Lo llevó a la victoria Walter Acosta Ganó por 4 cuerpos El tercero medio cuerpo Al cuidado De Juan Martín Quino 2 Pertenece a la cabeza Celina y Juan Y fue quedado por el señor Néstor Stieden Y así estamos llegando Al fin De esta nueva edición De Tour Total Les comento Y les informo El día 9 De febrero Se va a correr La tercera reunión Del año En el hipódromo Independencia De Rosario Y el hipódromo Nuevo hipódromo La Flora de Santa Fe Lo va a hacer El 23 de febrero Que va a coincidir Con la fecha Que va a correr La segunda de febrero Que va a correr Rosario O sea que el 23 de febrero Corren Santa Fe Y Rosario Algo que no debería existir Algo que no debiera pasar Pero parece que el teléfono Sigue descompuesto Entre las máximas autoridades De los dos hipódromos Y también Voy a terminar De aclarar Para terminar el programa De aquellos dichos Por algunos medios Y escritos Algunas revistas Que se hacen La Plata Donde se ha Dejado muy mal parado El hipódromo Independencia Con un montón De mentiras Y diciendo Que algunos De nosotros O los dirigentes Del hipódromo Independencia Son unos payasos Me parece que los payasos Son ellos Así que bueno Desde acá Un gran saludo Para todos Un abrazo grande Para todo el tour De la República Argentina Y hasta la semana que viene Chau De la República Argentina 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 ¡Suscríbete a nuestro canal! Gracias.